Mi comandante ¡Vamos! Atento Me escabullo ¡Mando, patrón! ¡Alto! ¡Sí, pues dale! ¿Qué querid? ¡Cazadora! ¿Qué pasa? ¿En marcha? ¿Libertad o muerte? ¡Vamos! ¡Atento! ¡Hasta la muerte! Mi comandante ¿Qué pasa? ¡Viva la patria! Atento ¡Listo acá! Maestra Mi comandante Me escabullo ¿Qué querid? ¡Sí, portal! ¡Cazadora! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Me escabullo ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Viva la patria! ¡Mezcabullo! ¡Vamos! ¡Mezcabullo! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Oh, muerte! ¡Atento! ¡Me escabullo! ¡Mande patrón! ¡Al tiro! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Vamos! 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 ¡Me escabullo! ¡En marcha! ¡Me escabullo! ¡Que que di! ¡Adañador! ¡Vamos! ¡Adañador! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la muerte! ¡Listo! ¡Al top maestra! ¡Mi comandante! ¡Vamos! ¡A ten marcha! ¡Me escabullo! ¡Mi comandante! ¡Viva la patria! ¿Qué pasa? ¡Atento! ¿Qué querís? ¡Al fin! ¡Maestra! ¡Listo! ¡Cazadora! ¡Mande patrón! ¡Listo! ¡Leñadora! ¡Mi comandante! ¡En marcha! ¿Qué querís? ¡Leñador! ¡Leñadora! ¡Atento! ¡Vamos! ¡Mande patrón! ¡Leñadora! ¿Qué querís? ¡Leñadora! ¡Mande patrón! ¡Mi comandante! ¡Me escabullo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡En marcha! ¡Hazul! ¡La contienda es desigual! ¡Atento! ¿Qué querís? ¡A pelear! ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¿Qué querís? ¡Doñador! ¡Eh, pues dale! ¡Mande patrón! ¡Mande patrón! ¡Deñador! ¡Emrin! ¡Evet! ¡Mande patrón! ¡Dale! ¡Al! ¡Al! ¡Tiro! ¡Cazadora! ¡Listo! ¡Al! ¡Cazadora! ¡A! ¡Necesit! ¡Evet! ¡Tamam! ¡Haydi vaca! ¡Tamamdur! ¡Qué! ¡Al! ¡Tiro! ¡Cazadora! ¡Mande patrón! ¡Al! ¡Toque! ¡Cazadora! ¡Hazul! ¡Haydi vaca! ¡Tier! ¡March! ¡Emrin! ¡Tamamdur! ¡Qué! ¡Me ordene! Pistoca, cazadora ¿Qué querí? Cazadora ¡Manda! Cazadora Listoca, listoque Maestra Encuña Ordene Vamos, apóyennos ¿Qué? Ordene, al tiro Aún tenemos patria ciudadana ¿Qué querí? Tiro Leñador Mande, tibos, dale ¿Quién herirá? Leñadora Leñadora Listo, leñadora ¿Qué pasa? ¿Quién herirá? Leñadora Mi comandante Mezcabú En marcha Libertad Encuña Mezcabú En marcha Hasta la muerte Comandante Libertad ¿Qué querí? ¿Qué querí? Atiro Leñadora Leñadora Mande patrón Leñadora ¿Qué querí? Mande patrón Leñador Mande patrón Al, toque Maestra ¿Qué? Vamos entonces Li, toca Maestra Maestra ¿Qué querí? Leñadora Mande patrón El comandante ¿Qué pasa? En marcha Vamos Listo, acá ¿Qué querí? Mande matrón Mande patrón ¿ results from there? O ... ивat ... ... ... ... Mande matrón Mande patrón ¿Qué queréis? Ordene Vamos entonces ¿Qué te di? ¡Murrido! Listo Al toque ¿Qué? Al tiro Vamos en Como usted A pelear ¿Qué ves? Decídenlos Vamos en Al tiro Vamos en Al tiro Vamos en Como usted ordene Al tiro Como usted Al tiro Como usted Al tiro Vamos entonces Al tiro Vamos en Como usted ordene Atento Me escabullo En marcha Me escabullo En marcha ¿Qué pasa? Vamos en En marcha Vamos Me escabullo En marcha Me escabullo En marcha Vamos En marcha Atento Vamos Mándame Mándame Sí Dale Cazadora Hazel 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 ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¡Mande patrón! ¡Listo acá! ¡Mande patrón! ¡Gañador! ¿Qué querís? ¡Gañador! 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 ¡Mande patrón! ¡Mañador! ¡Mañador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Auncabe? ¿Ves que más? ¿Quién me ordena? Lo haré. Constructor. ¡Párchame, cabullo! ¡Hasta la muerte! ¡Mande, patrón! ¡Hay debajador! ¡Mierda morir! ¡Mierda morir! La corriente es desigual. Ha, 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 ha.